¿Quién es Erling Haaland? La bestia que remontó el partido ante el Crystal Palace. No dijo nada en la primera parte y lo gritó todo en la segunda. El fenómeno Erling Haaland y sus desproporcionadas dimensiones, medido con un hat-trick en 19 minutos, dirigió el ejercicio de fútbol y pasión, el éxtasis en forma de remontada de un Manchester City que perdía 0 a 2 en el descanso, atrapado en el meditado y ordenado plan del Crystal Palace. Pero, en una fusión de la vieja esencia de Guardiola y la nueva, del toque y del galope, de la finura del centrocampista y la ambición desordenada del delantero voraz, el júbilo floreció en la segunda parte. La presencia permanente de Bernardo en banda derecha, la mayor participación de Haaland en el juego asociativo y la mayor velocidad imprimida al juego promovieron la mejora en el fútbol de los, Citizens, que alcanzaron esta remontada en 17 minutos entre el tanto de Silva y el segundo del ex del Dortmund. De hecho, el fenómeno Haaland baja la moral a cualquiera, tras anotar tres tantos en 19 minutos. Gol de cabeza tras el centro de Foden a los 62 minutos, de oportunista tras combinación en corto a los 70 minutos y de delantero frío y preciso a los 81 minutos recogiendo un pase al espacio y besando la red tras proteger con el cuerpo.